En esta noche de miércoles, siempre la moda, impacto, estilo y tendencias con Rose Ferger. ¿Cómo están chicas? Bien, las asesinas de la moda, las actualizamos, te estamos con todo. Quería Rose, ¿cómo estás esta noche? Muy bien, muy bien. ¿Y tú? Yo muy bien. Muy linda estás. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, Nachito. Oye, estás muy bella, te veo siempre con tu pelo radiante. ¿Quieres pasar algún datito? FH extensiones, la verdad que se pasaron con sus extensiones. Mira, las corté un poquitito, pero la verdad son espectaculares. Además, 100% pelo natural. 100% pelo natural y 100% estilo, moda, belleza, tendencia con Rose Meri. Y comenzamos, señoras y señores, nuestro desfile marca de jeans. Abre juegos hasta luego. Exactamente. Hoy día empezamos con Bella Store. Bella Store. Adelante, querida Cami. ¿Cómo estás? Mira estos jeans. Muy bien, ¿ah? ¿Qué tenemos aquí? Mira los jeans. Aquí vamos a mostrar solamente los jeans. Las chicas están poniendo sus complementos, pero mira estos jeans con ese cierre a los costados. La verdad, comodísimos. La tela es más bien estrecha, es como un leje. Es como un leje. La verdad, es estrecha. Así es que son bien navegaditos al cuerpo y muy cómodos. ¿Cómo se siente, Cami? Ultra cómodo. Además que la Cami que está yendo al gimnasio, FF, WF Fitness Club, la verdad, se basó. Diosa. Sí. Total, luce muy bien este jeans. Fitness Club, le está dejando el cuerpo espectacular. Esos estilos. Oye, y hoy en día además, Nacho, te cuento, hay algunas que hacemos un poquito de... Cuenta a mí. Gaya, te cuento, te cuento, te cuento bien, porque a veces engañamos nosotras un poquito con los jeans y hay unas pinzitas acá en la parte trasera que nos ayudan a levantar el popino. La verdad que, bueno, permiso, vamos a mostrar un poquitito. Bueno, estas pinzas que vienen acá atrás levantan el pompino. Mira. Y la forma en B. No, bueno, tú lo tienes así. Tú lo tienes. Tremendo dato. No, Nacho, espectacular. No, muy, muy, muy bonito. Y se ve muy cómodo. Y me gusta porque ahora lo estoy haciendo con taquitos, pero también puede ser algo más bien sporty. Y continuamos. Qué... Es que, ¿sabes que estoy anonadado? Ya, pues, consienta, te cuento después. Y me tiraba acá en la silla. Ya, ok. Y bueno, mira la Cami. Cami. La Cami nos muestra este hermoso jeans, el típico color del jeans. Este es el color que a mí me gusta. ¿Te gusta este de tu favorita? Sí, me encanta. Este color es el que más me gusta a mí. ¿Por qué te gusta tanto? ¿Sabes por qué? Porque, primero que nada, porque las mujeres que somos un poquito más rellenitas nos hace ver más delgadas. Segundo, es un jeans stretch. Si te das cuenta, súper amegado al cuerpo. Y con las pinzitas. Con las pinzitas, vamos. Estoy aprendiendo, estoy aprendiendo. Y si te das cuenta, este no tiene cierre, es abotonado. Eso te iba a decir, me encanta que esté abotonado porque ya es un jeans diferente. Exacto. Para tener en el clóset. No, Bella Store se pasó y bueno, W Fitness Club, también que nos mantiene a nuestra Camila impecable. Que la mantiene regia, estupenda, apolínea. Hermosa, apolínea. Amolínea. Oye, muy bonita la línea, muy bonita la colección de esta tienda. Me gustó bastante. Sí, te gustó. Súper versátil, sumamente cómoda y súper diaria también, ¿no? Sí. Así es. Y a continuación, ¿a dónde nos trasladamos? Seguimos con los jeans, con los urbanos. Cítica moda. Ya, ahora, nos vamos a mostrar un poquito más de outfits completos, como esta, como esta falda, esta falda y este pelito. Cítica moda. Mira qué lindo. Cítica moda. ¿Esto son dos piezas o es un vestido completo? Este, Camila, ¿son dos piezas o un vestido completo? Es un vestido. Es un vestido completo. Vestido completo con su tajo adelante. Mira qué lindo. Y, bueno, lo que siempre hemos hablado que vuelve muchísimo lo que es el dorado, plateado, brillitos. Y, bueno. No, y déjame decirte que, además, es un vestido bastante sobrio. Sí. Asimétrico. Estable, asimétrico, con un corte muy bonito, que la Camila lo luce muy bien. Sí, por favor. Y con un tajo en la pierna que igual es sexy. Es como coquetito. Exactamente. Es como un vestido coquete. Es como un vestido coquetito. Claro, coquetito. Y la Camila con W Fitness. ¿De dónde te quito? ¿Te gustó, Nacho? Sí. ¿Cómo se ve la Camila? Espectacular. O sea, se ve muy linda. Bueno, la Camila es linda. Sí. Y la mantienen muy bien en el gimnasio. Oye, comenzamos en ópticas para que lo busquen. Mira. Mira, Camila, ¿viste? Plateada la patuda. Plateado bien dorado. Este es el plateado, ¿viste? Camila, la tela es estrecho, ¿no? Oye, eso es un puntazo. Ya, eso es un puntazo porque yo he visto telas muy rígidas cuando se trata de estos teñidos plateados y dorados. Exacto. Y acá se ve muy cómodo. No, se ve súper cómodo. ¿Te sientes cómoda, Camila? Sí, es cómodo. La Camila nació cómoda. Sí. Ella es una cómoda. Ella es una mujer cómoda, ¿entiendes tú? Ay, bien, bien. Mira que se ve linda. La verdad, que bien bonito este. En todos los colores. En todos los colores. La gilet de esta parte que está usando. Exacto. Lo que está mostrando. Para ser usado así, con una blusa. Con botox. Mira. Te veías tan natural. Con todo, gracias, queridas modelos. Te lucieron como siempre, gracias. Protagonistas de la moda. La red.